Hola a todos a este nuevo vídeo sobre el Jelly Bean 3D que es este simpático vehículo impreso en 3D que vamos a hacer a tamaño real esta es una maqueta escala en este vídeo os quiero comentar sobre los diferentes componentes que quiero montar en el vehículo si queréis participar en este proyecto, pues leed en los comentarios la forma de hacerlo porque hay varias maneras, se iré añadiendo alguna más por si alguno quiere participar en el proyecto de alguna manera entonces, he puesto aquí un montón de componentes que voy a mostraros que ya he decidido de utilizar por ejemplo, este que tenemos aquí, este es el faro es un faro LED, lo utilizan normalmente los Jeep u otros vehículos así es un faro LED bastante grande, se puede conseguir a través de Amazon a través de AliExpress o algunas otras tiendas por ejemplo, las bisagras, son bisagras típicas, bisagras de fricción se pueden encontrar en ferreterías, en sitios así cuando esté listo la lista de materiales y demás os pondré algunos enlaces para que las podáis conseguir os quiero comentar también, por ejemplo, las ruedas que vamos a utilizar son ruedas de bicicleta de 20 pulgadas un poco modificadas si es necesario para poder exponer un eje pasante aunque ya hay muchos bujes de eje pasante con frenos de disco para la parte delantera vale, un freno de disco de 180 milímetros y bueno, una rueda, perdón, se me lo voy a decir es una media de 20 pulgadas, vale ¿qué más cositas tenemos por aquí? bueno, los retrovisores son unos retrovisores pequeñitos de motos las usan, creo que las Harley o así se les montan estos pequeñitos espejitos que los encontré una vez por internet y bueno, me gustaron y vamos, yo creo que le van a quedar bastante bien sobre la parte eléctrica os quiero comentar bueno, este es el motor que voy a utilizar en un principio, vale es un motor bastante estándar de bicicleta eléctrica de unos 1000 vatios y puede llegar a dar unos picos de unos 2000 vatios y yo creo que será suficiente para el vehículo si no fuera necesario, pues tengo preparados otros motores un poquito más potentes pero vamos, con este yo creo que se puede mover bastante bien falta montarle en una llanta también de 20 pulgadas como la de las ruedas delanteras vale, más cositas cargador un cargador normal de bicicleta eléctrica este en caso es un cargador de 5 amperios bueno, este está un poquito modificado por mí mismo para que dé un poquito más de potencia y eso pero vamos, cualquier cargador de bicicleta eléctrica podría funcionar la batería que voy a montar es una batería de 48 voltios en este caso voy a hacer una cosa un poquito rara voy a fabricar una batería con estos pequeños elementos una batería estilo Tesla hecha con montones de elementos pequeñitos la casualidad es que tengo cientos de estos en stock y las voy a utilizar para hacer una batería de 48 voltios digamos al estilo Tesla con unos cuantos creo que serán unos 350 casi 400 celdas de este tipo no es la manera ideal de hacer una batería para un vehículo pero bueno, ya que lo tengo pues lo voy a utilizar vale, realmente los voy a montar en pequeños módulos de 5 celdas en paralelo no, perdón 6 celdas en paralelo de tal manera que hagan elementos de 6 anteriores hora que luego montaremos bastantes de ellos en paralelo y 13 en serie para que lleguemos a 48 voltios vale, en cuanto a la estructura hay algunas cosas que vamos a tener que hacer en tubo de dominio de 22 milímetros vale, si el tubo de dominio no fuera suficientemente resistente podríamos cambiarlo por tubo de acero vale, y las uniones para esos tubos podemos utilizar unas uniones estándar de 90 grados vale, de... vamos, se puede encontrar en cualquier sitio vale, este es el tipo de eso para las tirantas de dirección las tirantas de suspensión vamos a utilizar también un tubo de dominio un poquito más fino vale, y con rótulas esféricas de este estilo vale, de diferentes medidas en la lista, como digo, en la lista de materiales cuando la publique estará todo detallado en qué referencias son dónde se puede conseguir y demás vale, que hay más cosas como vale aquí ah, bueno, sí se me ha olvidado este es el controlador que le voy a montar al motor es un controlador bastante... bastante grande que llega hasta unos 50... o algo más, amperios no, creo hasta así, hasta 50 amperios en continuo o sea, más que de suficiente y de sobra para el motor de hecho casi se está demasiado pero bueno, es el que tengo aquí y le haré para funcionar con él vale, sistema de frenos bueno, pues voy a montarle un sistema de freno de disco, de bicicleta de la marca Tektro también, porque lo tengo aquí aunque prácticamente, digamos, cualquier freno estilo bicicleta de buena calidad ya que es un vehículo que va a ser relativamente más pesado que una bicicleta pues te interesa tener unos frenos de calidad ¿no? vale, esto será... pues lo montaremos en la parte delantera vale, la parte trasera mi intención es utilizar solo frenos regenerativos si veo que no es suficiente pues podré montar un disco de freno también en el motor trasero pero yo creo que con el freno regenerativo y las dos ruedas delanteras con buenos frenos de disco yo creo que tiene que ser más que suficiente y ahora, bueno, pues por último os voy a enseñar algunas piezas de las que ya están impresas que tengo por aquí vale, estas son piezas de la puerta y bueno, os quiero mostrar un pequeño detalle aquí la encuentro la pieza esto es una pieza sin llegar a terminar bueno, estaba imprimiéndola y se fue la electricidad y se quedó a medio imprimir quiero que veáis como es la pieza por dentro las piezas por dentro son prácticamente huecas ¿vale? y tiene una estructura interna bueno, los que estéis familiarizados con impresión 3D sabéis que este es un infil del tipo Geroid que es un infil que tiene la ventaja de que es prácticamente igual de resistente en cualquiera de las direcciones ¿vale? y esta es la ventaja que nos da la impresión 3D que podemos imprimir una estructura internamente dentro de unas piezas de tal manera que hacemos una pieza muy fuerte y muy ligera a la vez ¿vale? y yo creo que con esto os enseño todo lo que tenía por aquí encima yo creo que no me dejo nada y espero que os haya gustado como os he dicho si queréis participar en este proyecto leer la descripción para ver cómo podéis hacerlo ¿vale? y nos vemos en próximos vídeos un saludo y muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos ¡Suscríbete!